Si vienes tranquilo, sabes tu necesidad. ¿Ya está listo? El corriente, digamos, la caliente que ustedes llaman, este es este, ¿verdad? El neutral. No, este es tierra. El neutral es este. ¿Ya está listo? A ver, pues. Ah, pero si te haces algo mal. Esto siempre te lo olvides. Ay, 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 por estar hablando, concéntrate. No, pero está bien que así se apriete. Está bien para volver a hacerlo otra vez. No, si te digas que el leo es tranquilo. Pero tiene corte. Sí tiene corte. Es que siempre así va a ser. Porque para, 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 para... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.